¿Dónde está Mota? Vení, pues. ¿Qué te hace el otro ahí? Descase bolso, hombre. Esta luna está en la camada sandiegueña, vení. Única, alúmbrame con tu destello, te ayudan a encontrar tus ojos tan bello. Única, alúmbrame, que sueño con ello. Única, alúmbrame con tu destello, te ayudan a encontrar tus ojos tan bello. Por siempre unido, Dios nos hizo hablar, divino camino. Porque el mundo que se te fue de ti. Cuando solo te despliega el cuerpo, te olvidé, vivé, porque mucho te quiero. Esperando dónde está, mi gracia santo. Allá viene la obra. Con tus ojos, con tus perros, te amo tanto. No los quisiera ver, me un grado de llanto. Que me tristezco yo y el triste me canto. No los quisiera ver, me un grado de llanto. No los quisiera ver, me un grado de llanto. No los quisiera ver, me un grado de llanto. No los quisiera ver, me un grado de llanto. De mucho te quiero Y esperando estar En mis brazos a mi Aquí sí nos va Y a Paloma Un aplauso